Me dijo mi mujer, ve a hablar con Don Corleone, él podrá ayudarte. ¿Qué quieres de mí? Besa el grano. Que no aguanto más, que las vacaciones de los niños cada vez son más largas, que empiezan en junio y terminan en septiembre y que son tres meses y yo ya no sé qué hacer, son muchos, mucho trabajo. Por no hablar de la Semana Santa y la Semana Blanca y Navidad, si yo tengo 14 nietos y mis hijas me dicen, venga, ir con el abuelo a pasar el fin de semana, iros a tomar por saco, que me tienen harto. ¿Cuántos sois de familia veraneando? Ocho, ocho en un apartamento chiquitito de Torrevieja. Tú al menos estás en Torrevieja, que yo veraneo en Salou. ¿En Salou? ¡Oh, qué cutre! ¿Te estás riendo de Salou? No, 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 no. ¿Te estás riendo de la Costa Dorada? ¡La Costa La Chancla! Eh, llévalos a este tío. No, 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 que está muy bien Salou, que es una maravilla. Pijo, que eres un pijo. Venga, hombre. Parece mentira. Si es que... Avisad cuando disparéis, hombre.